1.31 minutos, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave, esta emisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave, Cristian, ya hay mucha gente en el canal de YouTube, nos saludamos a Luis Eduardo Solar, nos saludamos a Ricardo Zeta, a Raúl Zúñiga, Maga, Jorge Rosas, Sergio Garay, Juanca Resma, Luis Reyes, Azul de Corazón, el chico ya tiene, ya está con la piba. ¿Quién, yo? Qué gratuito. Jorge Hernández, Javier Cruzat, ahí está Rax Armando de nuevo, pero bueno, bien, bien, déjame saludar a mi amigo Jorge Jara que me manda un pantallazo, nos está viendo a través también del canal de YouTube, al Chuncho Venega, a María Fernanda, sea bravo. Mario Luna, Rodrigo Vázquez, Felipe González. Rodrigo Vázquez, otro amigo amigo, Tripini, Chela Católica, vamos, la UC, dice, entre otros amigos. Suscríbase, suscríbase al canal de YouTube porque ahí cuando parte el programa, ching, les va a saltar la señal. La campanita para que se conecten. Bien, fíjate, Rodrigo, que hoy día me levanté 5 de la mañana a hacer un poquito de ejercicio antes del programa y dije... En la roca, en la roca, en la roca. Y dije, ¿qué te tomaste un huevo cruz? No, 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 me tomé, me tomé mi suplemento que es Yalovilzacua para evitar molestias articulares porque estoy trabajando el tren superior y el tren inferior con mucha pesa, entonces dije Yalovilzacua para prevenir cualquier molestia articular y la verdad que terminé impecable. ¿Por qué? Porque consumiendo Yalovilzacua vas a encontrar un colágeno hidrolizado líquido de alta pureza de origen alemán fabricado en España con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalovilzacua además fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalovilzacua, otro producto de Arama Natural Products, Rodrigo. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolizado te ayuda a la regeneración muscular y a la reactivación articular, regeneración, recuperación y reactivación es lo que provoca Yalovilzacua en tu cuerpo. Puedes hacer yoga, puedes jugar pádel, puedes jugar golf, puedes hacer deporte como lo estaba recién contando Cristian. Puedes ser arquero como el capitán, puedes jugar todos los deportes, todos los deportes. Después de hacer deporte, toma Yalovilzacua a tu cuerpo, te lo va a agradecer. Mi Casino. Mi Casino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y la más segura. Recuerda que si no te has suscrito, te estás perdiendo todo un mundo de entretención, de deporte y de fútbol. Regístrate, crea tu cuenta, ingresa tus datos y además el código clave. ¿Por qué? Porque ingresando el código clave, Mi Casino.com te va a igualar tu primer depósito. A ver, si es 50.000 pesos, te ponen 50.000 pesos. Si son 100.000, 100.000. Y el tope son 150.000 pesos. Desde cualquier dispositivo móvil te puedes suscribir en cualquier lugar y desde cualquier lugar del mundo. Eso es Mi Casino.com, Rodrigo. Mi Casino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. La más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura de Latinoamérica? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y también para retirarla. Porque a la hora de retirar la plata es cuando uno pide que la casa de apuestas sea segura. Por supuesto. Ahí está, Mi Casino.com. Nos recomienda para hoy la Serie A, la Serie B y la Championship. Fiorentina enfrenta al Napoli, Cristian. Correcto. Gana la Fiore. Napoli anota primero. Palermo enfrenta a la Sampdoria. Empate. Palermo gana el primer tiempo. Southampton enfrenta al West Bromwich. Gana el Southampton. Diez lucitas a esos tres partidos. Con esas combinadas y lo transformamos en 3.080.000 pesos. Qué linda cifra que puedes ganar con esta propuesta de juego que te hizo Rodrigo y que te la presenta Mi Casino.com. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo. Es en... Mi Casino.com. Aquí hay otro amigo que dice, los que vamos en el auto escuchando. Bien, me manda un pantallazo. Oye, Branco Bruna que nos manda saludos desde la minera Sierra Gorda. Bien, saludos para... Dice Grande Cobreloa. Bien, bien. Edison Villegas es mi amigo personal. Nos escucha a través de nuestra señal de aire, la 92.9, desde su vehículo. También te saludamos, querido Edison, el Volcán y Gillaima. Ya. Oye, estaba hablando hace algunos minutos el técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, en la previa, que... Bueno, dice que tiene todo el plantel a disposición. Los 24 futbolistas, todos están a disposición, pero lamentablemente pueden entrar 18 en la convocatoria. Ya lo dijimos ayer, queda fuera Lucas Asadi. Del rival, de la Universidad Católica. ¿Qué opina el técnico? Con el cambio de entrenador, dice Álvarez, tiene una versión más vertical que horizontal, que es lo que veíamos que hacía Nicolás Núñez. Y con jugadores de buen pie en las tres líneas. Me parece que Católica defiende con un sistema, pero ataca con otro. Mira la visión que da el técnico. Dice también, por ejemplo, que la confirmación de la formación, la va a tener recién el día de mañana, a falta de un entrenamiento. Dice, todo el plantel está disponible, a excepción de José Castro. Mañana tendremos la alineación. No solo confirmarla antes, espero alinear el mejor once para este partido. Sin Castro, entonces. También dice, en el marco con el que jugamos de local, debo agradecerlo, 45 mil personas, ¿no? También dice que la actitud y el carácter es parte del rendimiento y las capacidades suman y la actitud multiplica. Son algunos de los comentarios que hizo en la conferencia de prensa el técnico. Y la última dice, a mí me parece que Católica es un equipo serio, ordenado, que se entiende a quién quiere jugar con una muy buena base de jugadores. Va a ser un clásico, ellos van a salir a proponer con la intención de protagonizar. Pero tengo la convicción de que lo que hacen mis futbolistas, dice Álvarez, le va a terminar dando resultados. Siempre criterioso, cuidadoso en los conceptos y yo creo que no cambiará mucho lo de la U el día de mañana. Perdón, mañana es el partido, o sea, la práctica, la última fue el día de hoy. ¿Qué propone y qué me cuentan y qué hablábamos con el Flaco Fernández hoy en la mañana de lo que va a disponer mañana? El técnico azul, Castellón en el arco. Vuelve Escalderón. Matías Saldivia y Ignacio Tapia. Debiese ser el trío de centrales. Con Ormazábal por la derecha, con Morales por la izquierda. De ahí les voy a contar algo de Morales. Hasta viene enredada la situación de su renovación. Lo de Marcelo Morales. Al medio, Marcelo Díaz, Israel Poblete. Y el tridente ofensivo con Guerrero, con el Chorri Palacios y con Leandro Fernández. Me parece que es el once titular. Con la duda, quizás, que a veces es Tapia, otras veces fue Retamal, otras veces fue el mismo Israel Poblete quien jugó en esa posición. Pero, en todas sus líneas, el cuadro azul tiene las jugadores especialistas para el desarrollo del partido del día de mañana. Donde yo también, al igual que dice Rodrigo, creo que la U va a salir a buscar el partido. Va a tratar de hacerse de la pelota, defenderse con ella. Y, de mitad de cancha en adelante, va a tratar de generar esa presión sobre la salida de los cruzados, con hombres que tienen esas condiciones y esas capacidades. Yo creo que es un partido, bueno, desde la perspectiva y el prisma de cada uno y de lo que hemos hablado. Es un partido que en el papel y en la previa promete, con un equipo que hemos hablado, el puntero, Invicto, tal vez el que hoy día, o uno de los que mejor juega. Y un equipo que viene en alza, y que lo que menos tiene que hacer de cara a un clásico es improvisar y probar fórmulas que no ha probado antes. Si ese tipo de cosas se dan y se cumplen, creo que la gente azul que va a asistir al estadio, porque no la vendieron entrada a la hinchada católica, va a poder disfrutar de un, creo, buen partido. El pronóstico está en nuestra encuesta. Cristian, ¿qué otro partido hay que se juega este fin de semana? Porque tenemos, bueno, nos quedan muchos comentarios, nos queda el polideportivo, el bloque femenino, así que tenemos otros partidos de esta fecha. La fecha comienza el día de mañana, tal como lo dijimos en los títulos, a las doce y media del día, en Sausalito, en Viña del Mar, Everton enfrenta a Copiapó. Copiapó, que es uno de los equipos que hoy día está en zona de descenso directo y que necesita comenzar a sumar de a tres, pero entendiendo de que es un equipo que tiene un montón de limitantes. Everton, por su parte, el cuadro ruletero está en octavo, ahí está octavo, con dieciocho puntos, al igual que la Unión Española, dos y media del día, mañana los de Solari, ante los de Ivo Basay. Ya, también mañana sábado, Cobreloa, a las tres de la tarde, va a recibir a Iquique. A ver, hay una situación que se vivió el día de ayer, en una de las casas donde se alojan los juveniles de Cobreloa. Hubo un, ¿cómo se puede decir? Llegó carabineros, llegó carabineros a realizar alguna inspección, buscando no sé qué, porque el comunicado que sacó el club es bastante poco claro. Y se generó una situación al interior de esta casa donde están juveniles que viven ahí. Independientemente de aquello, todavía no se confirma si va a ser Abdala con Soto los que van a continuar, pero Cobreloa, complicadísimo, desde lo futbolístico y desde la interna, recibe a un Iquique, que yo me imagino va a querer mantenerse en la parte alta de la tabla, Rodrigo. Sí, claro. A ver, Iquique viene haciendo las cosas bien y Iquique ya levantó la cabeza después de esos partidos que perdió. ¿Qué los perdió? Jugando su fútbol. Si el fútbol, tú no siempre ganas, no siempre eres imbatible. Y Miguel Ramírez también en algún minuto perdió dos jugadores importantes, los recuperó. Y el problema hoy día es Cobreloa. Cobreloa. Ahora, ¿no sienten ustedes que Cobreloa está más incendiado con lo que cuenta el chico del allanamiento carabinero? Sí, fue un operativo, fue un operativo. Está arriba de cuatro equipos. Sí, pero lo que pasa es que Cobreloa siempre hemos dicho que cuando la cabeza está mal es difícil que el cuerpo ande bien. Y a veces son problemas del gobierno corporativo, del club. Hay distintas problemáticas. Hoy día Cobreloa tiene el problema económico. Tiene un problema serio económico. En serio. Tiene un problema. Deportivo. Legal, no. Antes de llegar a la cancha. Un tema policial. Un tema con la justicia gigantesca. Gigantesco. Que hayan jugadores que estén, o que no estén hoy día, pero. Con presión preventiva. Están vinculados, hay entrenadores del fútbol joven que los llaman a declarar. Están llamando seguramente, llamando a declarar a mucha gente. Eso también hace un ruido. Cambiaste al entrenador. No tienes entrenador. Hay problemas entre el, no es que el plantel esté tan unido, o esté tan unido. Leiva tuvo algún problema con otro jugador, con otro jugador. Entonces, está todo enredado. O sea, es deportivo, pero lo deportivo chorrea desde la cúpula. Bueno, yo creo que Cobreloa no ha tenido un buen retorno a la primera. Porque ya llegan 12 fechas y Quique le sacó a Cobreloa 10 puntos. Y mucha gente de Cobreloa dice, oye, ¿por qué no seguimos con el mismo plantel? Bueno, eso es muy habitual en Chile que cuando, por ejemplo, la gente echa de menos a Gotti. Ya. Y a gran parte de los jugadores con los que asimieron. Y por lo general los entrenadores tienden a renovar el plantel y Quique no lo hizo y le ha funcionado. Pero yo creo que la incertidumbre del entrenador no le permite despegar. La incertidumbre. Porque Cobreloa quería tener un entrenador nuevo este fin de semana. Entonces, como ya... ¿Pero quién quería? ¿La hinchada? No, no, no. Los dirigentes. La dirigente. Pero si Sebastián Núñez estaba tomando el avión para irse y después dijeron, no, ¿sabes qué no? Pero, no. O sea, yo creo que los dirigentes salieron a cotizar, salieron a conversar y se dieron cuenta que no llegaban. Que no llegan a ningún lado. Pero siendo así, ¿por qué no confirman a Soto con Abdala como lo hizo Higgins con Fuentes? Sí. Pero Flaco, tú... Si son pobres hoy día, no van a ser ricos el lunes. Pero tú que a través del Vamos en la Unión hablás con... Hinchas. Hinchas de otros equipos que también tienen programas partidarios. Y me has contado que hablás con gente de Cobreloa, con gente de Calamán. ¿Qué te dicen? ¿Qué esperan ellos? Nelson Soto, la última vez, el 2020, fue interino por tres partidos y se quedó seis meses. Que no les sorprendería que se quedara. Entonces, si no tuviste a Sebastián, que era el más barato de los cuatro, Dalcho, no lo cerraste, no cerraste a Meli, y aparentemente no está cerrando Jaime García, se van a quedar con eso, pero yo siento que tienen que ratificarlo. Y decir, ¿sabe qué? Nelson Soto, el entrenador y el ayudante es Pablo Abdala. Listo. Listo, seguimos, para adelante. No recuerdo dónde lo leí, pero también una teoría, porque también aquí empiezan con las teorías y con las especulaciones. Era que la idea era dejar, entre comillas, caer a Cobreloa para después venderlo. Chuta, pero para eso hay que ponerse de acuerdo con mucha gente pelado. En el fondo, ¿qué? ¿Lo querían vender? Pero, a ver, primero tenés que ponerse de acuerdo con el plantel y con el entrenador. No, nada más que un equipo cuesta más en primera edición que en segunda edición, ¿por qué no va a dejar caer? No tiene sentido saber. Pero no entiendo. O sea, un equipo de segunda edición. Pero esa es una decisión de los dirigentes. Aparentemente. No, pero a mí me parece. ¿Cómo pelado no entendí? No, pues un equipo. Fundir al equipo. Fundir al equipo. Para después venderlo barato y lo compren los mismos que se lo van a pagar. Para venderlo, para deshacerse el equipo. Es muy difícil que el dueño, o los que quieren venderlo en primera o en segunda. Sí, porque vale menos. Vale menos. Bueno, capaz que quieran hacer eso también. Pero es que en la práctica, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, el equipo vale por los ingresos que tú generas. El ingreso de primera A no tiene nada que ver con el de primera B. A mí me pasa otra cosa con esa teoría que está circulando, que de hecho Guarelo la tiró, es que esa magnífica idea de alguien, de un dirigente, tiene que tener eco en el entrenador y en los jugadores. Porque nos llegaría a decir, oiga, ¿sabe qué? Porque perdamos todo para que nos vayamos segunda y podemos liquidar el club. Entonces, porque va a llegar Nelson Soto y le va a decir, ¿pero por qué vamos a perder? ¿Y los jugadores? ¿Por qué vamos a perder? ¿Tú crees que tú crees que fue? Yo ascendí para que nadie. Cuando yo hablo de dejarlo caer, es caer al entrenador más barato, no ocupar los tres cubos que te permite el receso. Pero eso le quita valor. ¿Cómo un equipo va a estar pensando eso? Momentito, momentito. Momentito, momentito. Cuando tú dices, no van a usar los cubos, es porque no tienen plata. Si hay un presupuesto, a ver, ¿tú crees que la Católica, si no tiene presupuesto, va a contratar a tres jugadores? No puede contratar. ¿Tú crees que si la U no tiene presupuesto? O sea, yo, la sociedad anónima, si hay algo que tienen que hacer, es ser responsable. Y la sociedad anónima no puede endeudarse más allá, por muy hincha que seas tú. El año pasado decíamos, todo el equipo, oye, no, se va a mover el mercado. Y resulta que no pasó nada. ¿Por qué no tenían plata? Porque no tienen plata. Y o sea, Cogreloa tiene menos plata todavía hoy día, porque tiene que pagar la indemnización de Milano Astorga. A no ser que haya una inyección de capital, que no creo. Pero yo, además, que yo comparto contigo, Flaco, cuando tú dices, o sea, lo quieren dejar caer. ¿Tú crees que yo, como jugador, voy a dejar perder? ¿Voy a salir para que el dueño venda más barato? Sí, sí, sí. ¿Para que el dueño venda? No, yo ahí... Me parece, no me cuadra por ni un lado. Ahora, lo que sí yo puedo decir es que si Cogreloa, claro está, lo dijimos a principios de año, que está en un problema económico, difícil va a poder contratar jugadores porque no tiene presupuesto. ¿De dónde va a sacar plata? Pero si no puede traer un entrenador, ¿por qué traer tres jugadores? Ahora, mira, de la teoría tuya... Se está mal interpretada. No digo que la orden al plantel sea jueguen para atrás, pierden. No, no, es lo que está en la cabeza arriba. La idea es lo que uno ve hoy día. Lentitud para tomar decisiones, no traer el entrenador, no cambiar, arriesgarte. Pero eso es producto pelado porque no tenés presupuesto. Sí, porque tú, sí, sabés que... ¡Seamos rápido! ¿Ya, cuánto cuesta este gallo? ¿Qué firme contrato rápido y total le tenemos plata? Cuando tú no tienes plata para hacer las cosas, pregúntale si no a las empresas que están complicadas, no empresas del fútbol, sino que empresas en general, que tienen que pedir 14 presupuestos y empiezan a negociar porque no tienen la flexibilidad para tomar las decisiones. Bien, pero Cobreloa no está negociando con Klopp, está negociando con un entrenador joven que tiene experiencia en Bolivia y en segunda edición. Profesional. Bueno, pero es que si no tiene plata para traer entrenador. Es que para eso no hay caso. ¿Sabes que yo te doy un punto en lo que dices, pelado? Gracias. ¿Por qué? Y yo me acuerdo que hubo una época donde hubo una dirigencia, no los voy a nombrar, que hicieron quebrar el club y después ellos mismos lo volvieron a comprar para usufructuar de Cobreloa. Cobreloa hace muchos años está en manos de gente que no quiere el club, que tiene otros intereses, y vuelvo a repetirlo. Eso se hizo alguna vez. Hacerlo quebrar para ellos mismos volver a comprarlo y tomar el control del club. ¿Cómo le hicieron quebrar? ¿Le dijeron al arquero que se dejaron? No, 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 desde la administración. Desde la administración. No en las cuestiones deportivas. ¿Pero qué? No va a haber lechuga, no va a haber bus, se vienen caminando, no hay concentración, van a haber menos pelotas, hoy día no ocupan el gimnasio, y no gastamos ni uno. O sea, empezar a apretar el grifo para el otro lado y que los jugadores empiecen a cabrearse. Y la platita que entra, me parece horrible. Ya lo hicieron. Yo no creo, a mí me cuesta creer, me cuesta creer, de verdad, y responsable, muy responsable, esa, o sea, yo creo que la gestión de Corueroa es como las pelotas. Es como las pelotas. Y desde hace rato. Y desde hace rato que vienen con problemas con deuda. Pero hacerlo quebrar para, no me cierran, no lo logro entender. Ahí no lo sé, yo no voy por ese carril, pero... A ver, y si lo quieren vender, yo si quiero vender mi auto, lo arreglo y después lo vendo más caro antes de venderlo más barato. Básquetbol, tenis, automovilismo, volei, atletismo, y todos los deportes multidisciplinarios están en el Polideportivo del CDO en Metrópolis. Es el Polideportivo del CDO en Metrópolis y ya tenemos al gran Yerko Ávila desde el CDO para que nos comente, nos diga, nos desarrolle un poquitito lo que fue la derrota de Alejandro Tavilo frente a Alexander Zverev, que fue un muy buen partido, pero lamentable. La jerarquía, la jerarquía de Zverev se impuso. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a esta hora de la tarde, saludar también a todos quienes escuchan este programa, ¿no? Ahí en YouTube. Y a ver, sí, bueno... Joaquín González dice, buena, llegó Yerko. Ahí está. Bueno, ahí mandamos saludos, ¿no? En la caja de comentarios en esa plataforma, ¿no? Y sí, bueno, una noticia difícil de digerir, ¿no? Alejandro Tavilo que queda eliminado del Masters Bill de Roma finalmente en semifinales, cae ante el alemán Alexander Zverev en número 5 del mundo. Y raro porque, a ver, el primer set fue bastante apabullante, ¿no? A favor del chileno. Se impuso 6 a 1 con un tenis realmente espectacular. Pero conforme avanzó el partido, el alemán fue demostrando esa categoría y jerarquía que lo tiene top 5 del mundo, llevándose el segundo set en el tiebreak y de ahí en más, hay que decirlo, un Alejandro Tavilo que perdió bastante ritmo, acusó bastante desgaste con el partido y también eso va repercutiendo en que cayera en bastantes errores. 2 a 6 fue finalmente el último parcial a favor del alemán. Pero bueno, cuentas más que positivas, ¿no? Muchachos, le gana a Novak Djokovic en una victoria que sin duda es la más importante de su carrera. Está a 25 del mundo y por supuesto ilusiona pensando en Roland Garros que es el siguiente Gran Slam de la temporada que lo toma en excelente momento Alejandro Tavilo. Así es, bueno, yo creo una muy buena semana, buenas dos semanas de Alejandro Tavilo porque viene a ganar un Challenger, llegó a la semifinal de Roma, si tú me hubieses dicho antes del torneo va a llegar a la semifinal de Roma, donde firmo el partido hoy día, el trámite indudablemente después del primer set, se nos abrió el apetito, se nos abrió la ilusión, pero finalmente pierde contra un buen tenista, así que yo creo que experiencias positivas, crecen en el ranking y va a llegar muy bien preparado al próximo Gran Slam. Un ratito más, sale a la cancha Nico Yarrri. Claro que sí, nos frotamos ahí las manos, ¿no? A la espera de lo que será el partido de Nicolás Yarrri porque aún tenemos un chileno en competencia en el Masters 1000 de Roma. Semifinales va a estar Nicolás Yarrri la primera raqueta nacional enfrentando al estadounidense Tommy Paul, 16 del mundo, partido que está pactado para las 2 con 30 minutos de esta jornada, así que queda poquito, no minutos, para que ya salgan a la cancha los protagonistas, un norteamericano que tiene un nivel bastante interesante, a ver, viene de eliminar a Medvedev también en su campaña, en la última ronda al polaco Hurkacz, así que victorias importantes por parte del estadounidense que va a ser el rival de Nicolás Yarrri en semifinales. En el frente a frente está a favor Nicolás Yarrri, hay que recordar que el chileno lo eliminó en la segunda ronda de Roland Garros durante el año pasado, así que hay un precedente también respecto a este compromiso. Los invito a escuchar a Nicolás Yarrri que de esta manera se refiere a lo que fue su gran victoria, ¿no? Ante Stefano Citzipas para poder alcanzar estas semifinales en Roma. Bueno, valoro mucho el partido de hoy día, como competí, ganarle a Stefano en Arcillas es muy valioso de los mejores jugadores hoy en día en esta superficie ganando Monte Carlo y Barcelona, así que nada, sé que jugué muy bien, así que contento con cómo jugué, con cómo confié en mi juego, confié en mí y eso es lo que tengo que seguir haciendo, he venido jugando cada vez mejor cada ronda, así que mañana otra buena batalla donde espero sacar lo mejor de mí. Muy al estilo Nicolás y las declaraciones, tranquilas, mesuradas y un poco preparándose para lo que hace el partido que ahora está pronto a empezar contra Paul. ¿Estás muteado, Yerco? ¿Yerco? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, la tecnología que... ¿Sabés qué, Yerco? Me acordé de Cristian Peñalillo porque todas las mañanas, todas las mañanas de Cristian Peñalillo en algún momento del programa está muteado. ¿Ah? Sí, no la tecnología. No, no eres el único... Bueno, está bien, yo sé que Cristian Peñalillo es tu referente. No, claro, hay que seguirlo ahí en todo lo que se pueda, ¿no? Aparte que la tecnología me jugó una mala pasada, pero bueno, vamos a estar actualizando por supuesto, esperemos que sea un partido positivo para Nicolás Yarri para ver si, ¿por qué no, no? Tenemos un chileno ahí disputando el título en Roma. A propósito de chilenos que están en el mundo, atención con Joaquín Niemann, el golfista nacional que está disputando la segunda ronda del PGA Championship, el segundo mayor de la temporada en el PGA Tour. La primera ronda diría que bien agridulce, ¿no? con una tarjeta total de dos golpes sobre el par con cinco bollis en total. Más bien para olvido diría yo. Sí, no creo que haya estado cerca de lo que esperaba Joaquín Niemann para lo que era la primera ronda, pero ahora ha ido mejorando, ¿no? Por ahora está en el puesto 65, par de la cancha, tiene cuatro birdies en lo que va de esta segunda ronda, superando el corte proyectado también. Vamos a estar actualizando seguramente durante la próxima semana respecto a esta campaña de Joaquín Niemann que está disputando la segunda ronda, Rodrigo y muchachos, en Estados Unidos. Así es, hoy día va menos dos bajo el par, lo que lo tiene en este minuto par de cancha, puesto 65, está pasando el corte, está en la pitilla Joaquín Niemann. Y bien cerquita, ¿no? Porque el corte proyectado es de un golpe sobre el par de la cancha, esperemos, esperemos que pueda mejorar su rendimiento, mejorar conforme pasen los hoyos, respecto a lo que fue la primera jornada que tú lo decías, no fue para nada la esperada. ¿A quién sí vamos a esperar? Van a ser a los cóndores, selección chilena de Rugby Seven, que el día de mañana, muchachos, van a estar disputando el Challenger Series en Múnich, Alemania, Chile que está con la posibilidad intacta de poder clasificar a el circuito mundial de que es el torneo más importante a nivel de selecciones a nivel internacional, algo que sería realmente extraordinario para este equipo chileno de Rugby Seven. Ahí para que la gente lo entienda, este Challenger Series que se divide en tres etapas, ya se disputaron las primeras dos y que ahora con esta tercera en la tabla acumulada, Chile tiene que terminar entre los cuatro primeros de ese listado general. Si es que eso pasa, va a poder disputar un repechaje en Madrid, en España, para ver si puede, por qué no, clasificar a este circuito mundial. El día de mañana va a enfrentar en horarios chilenos a Portugal a las cinco de la mañana, después a Japón a las siete con cuarenta y dos de la mañana y posteriormente en el tercer partido y seguramente el más complicado ante Kenia a las diez con cuarenta y seis. Esperemos que sea una buena jornada para el equipo chileno que se ilusiona con el circuito mundial. Ojalá, ojalá los los Contour Seven nos tienen acostumbrados a tener buenas noticias, ojalá que tengan los resultados que tú dices, Yerko. ¿Vamos al básquetbol del CDO? Claro, porque estamos en pleno desarrollo de los play-in, la fase previa, ¿no?, de los play-off, del mejor baloncesto de nuestro país, la Liga Jugabet, Baisecinas, Yanquiwe, esta noche, a las ocho de la noche, estaremos en vivo con la transmisión del partido entre Atlético Puerto Varas que se va a enfrentar en su casa a Club Deportes Las Ánimas, Los Fantasmas. Esto por el juego número tres, recordando que la serie está uno a uno, el que pase de esta llave va a clasificar de manera directa a la post-temporada. Hay una novedad respecto al equipo de Las Ánimas que cambió a su extranjero. Repentina salida del argentino Cristian Amicucci que deja el club y va a ser reemplazado por Chris Hopper estadounidense de un metro con noventa y ocho, un pivot que promete ahí hacer un trabajo bastante prolijo bajo el sexto. Así que hoy a las ocho de la noche juego tres entre Atlético Puerto Varas y Club Deportes Las Ánimas. Sí, para cerrar el resultado que se dio anoche en la NBA absolutamente fuera de todo fuera de todo margen me parece. Claro, todo pronóstico más allá que perdiera el campeón vigente y que tenga que jugar jugar el séptimo partido el marcador fue demasiado agultado. Sí, a ver, qué entretenida que está esta serie entre Timberwolves y los Denver Knights el campeón vigente de la NBA el mejor baloncesto del planeta anoche con una victoria realmente categórica por parte del equipo de Minnesota 115 a 70 realmente una diferencia que no sé si los más fieles seguidores se la esperaban con este equipo de Antonio y compañía y compañía que dejan la serie 3 a 3 nos vamos a ir al juego número 7 muchachos para ver quién será el clasificado a la final de conferencia oeste partido que está pactado para este domingo en horario por definir realmente un panorama imperdible para saber quién va a definir digamos esta serie que está muy entretenida entre Denver Nuggets de Nicola Jokic y el elenco de Minnesota Timberwolves que ha hecho realmente una post temporada espectacular si lo mismo que pretende Indiana el día de hoy cuando recibe a New York Knicks que juegan en Indiana si Indiana gana van al séptimo partido y lo mismo pasará el día domingo si Dallas gana a Oklahoma Dallas asegura el paso a la final de conferencia tal cual vamos a estar atentos seguramente ahí la próxima semana tendremos todas las novedades ya con clasificados a las finales de conferencia respectivas en el mejor baloncesto del mundo muchachos Yerco Ávila muchas gracias por el completo informe bueno que tengan excelente fin de semana chau chau ahí estaba Yerco Ávila periodista del CDO que nos entregó hoy el polideportivo vamos a una pausa en Metrópolis antes nos despedimos la gente del CDO que nos acompaña durante la primera hora del programa vamos y volvemos